Música Hola chicos como estais, bienvenidos a mi canal Soy Eduardo Sinceruni, bienvenidos a un nuevo capitulo De los Sims 4, un capitulo super 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 especial Y porque es tan especial Edu Porque hoy es la boda entre Aiko y entre Kiyoshi, y bueno pues como ya Podéis ver también hoy es el cumple de De Komorebin Del como, vale, el como Me como, es que es más fácil El como, es que Komorebi Menudo nombrecito también, se me ha ido a mi A ocurrir para el bebé Pero bueno, dicho esto, hoy es el gran día Ella está pues nerviosa Vale, porque va a llevar un vestido Divino, increíble El pues está también muy nervioso Van a irse de luna y de miel Toda la familia Niños incluidos, aquí Aquí se van todos, vale, aquí Aquí da igual 4.80 Directamente se van todos Y está triste, ¿por qué? Ah bueno, porque Te has cagado Te has cagado, eso es así Entonces no pasa nada Entonces, habilidad 2 de, vale De habilidad parental Perfecto, yo voy a comer Tú estás un poco enferma Espero que no Vale Coronavirus, no, gracias Eh, vaciar microondas Es que es a las 12 la boda La boda es a las 12 Vale, son las 8 y media Y aún seguimos Eh, dándolo todo Aquí en casa Haciendo el vago Pero bueno, no pasa nada Tú Eh, tienes hambre, ¿no? Sí, tú tienes hambre Vale, pues vas a preparar una comida Vale, preparar No, no vas a preparar una comida Vas a desayunar Desayunar Eh, tortitas Y tú Que vas a subir aquí arriba A limpiar Te vas a dar un baño Un baño relajante Entonces voy a darme Un baño de infusiones De cítricos Vale, porque yo Bueno, ella está muy Está muy nerviosa Vale Está muy, 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 muy Muy nerviosa Y bueno, pues así Ella empieza a prepararse Para lo que viene siendo Eh, la boda Mírala Ahí está ella Divina de la muerte Y tú, pues, vas a, la verdad Que vas a limpiar ahora la cocina Una vez termines De, eh, hacerte el desayuno Vale, ¿qué te pasa? ¿Estás centrada? Hay que limpiar Te tengo que limpiar el baño En serio No, está, está limpio Vale Y yo voy a ponerme Voy a ponerme Cambiar atuendo Voy a ponerme Pues este, dale Que es el Mira, quiero que la veáis Quiero sentarme Siéntate, por favor, Aiko Eh, vamos a encender Todas las luces Por aquí Gracias Y ella Pues ya está preparada Vale Está preparada Más o menos Voy a emperifollarme un poquito A ver si puedo Planificar Planificar atuendos Voy a refrescarme Un poco Mirad a ella Preparándose para El día más importante De su vida Que es Eh, su boda Y bueno, pues Dicho esto Yo creo que vamos a ir Empezando a preparar Las cositas Eh, de la abuela Bueno, ¿no? Porque él está Aquí desayunando Y quiero que se quede Toda la casa Bien limpia y reluciente Bien limpia y reluciente Vale, quiero que limpies Y por aquí también Quiero que Bebas No quiero que bebas Quiero que también Eh, lo limpies Y tú mientras ¿Qué haces? Vas a No, no bailes No bailes Tú te tienes que quedar aquí Tranquilita Sube para arriba Porque no puedes ver al novio Antes de la De la ceremonia El novio está aquí limpiando Viva él Vale, gracias ¿Ese va a ser el peinado Que te vas a poner para la boda? Sí, ese es el peinado Y bueno, pues tú también te vas a cambiar de ropa Por favor ¿Te puedes cambiar de ropa? Vale, voy a cambiarme de atuendo Cambiar atuendo Ay, estoy muy nervioso Estoy muy nerviosa ahora mismo Vale, entonces Perfecto Mira qué guapo está Mira qué guapo está Perfecto Pues muy bien Pues vamos a Organizar boda Vale Eh, planificación Ah, eh, plan Vale Está de cumpleaños El tiempo vuela Ay, que está de cumpleaños Pues ahora no Ahora no Ahora no Vale, quiero aquí La boda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Excursión a la montaña La boda Vale Eh, novio y novia Tenemos aquí A los dos Invitados Pues tenemos un montón De invitados Vamos a Llamar aquí a la gente A ver Perfecto A la familia Ito También tengo que invitar Y yo creo que ya No Va a haber niños Invitamos a los niños También Eh, no Voy a invitar a gente mayor Pero no voy a invitar A ningún niño Vale Ni a ningún adolescente Perfecto ¿Y dónde? Bueno, quiero contratar Pues sí Quiero contratar Un costelero No Y donde quiero que sea Bueno, ahora espérate Ahora tengo que buscarlo Vale, parque, parque, parque A ver Que tengo que buscarlo Que no sé dónde está Lo que busco Mmm Bar, bar Club nocturno Ay, Dios mío Si veis una iglesia Y se me ha pasado Residencial 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 Muchas residen... No encuentro el sitio Acantilado Restaurante Parque central Me estoy empezando a poner un poco nervioso Porque no encuentro No encuentro el sitio A ver No encuentro el sitio ahora mismo Me he debido a poner nervioso Vale, espera Espérate Voy a tardar menos Desplazarnos Vamos a desplazarnos todos A la iglesia Vale Que la iglesia está En Newcrest Lugar genérico Pues quiero venirme con Con Kiyoshi Y me estoy empezando a rayar 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 Y por qué no lo ponemos como una especie de parque No lo sé Lugar genérico Pero es que a lo mejor en un lugar genérico No nos deja Eh... Hacer... Eh... Hacer la boda Puede ser No lo sé No lo sé Vamos a verlo Vamos a verlo Porque me he quedado ahí un poco Me he quedado ahí un poco Pensativo Y nada Enseguida regresamos Vale, ya lo tengo Es que lugar genérico No te deja Vale Pero como un parque Sí Entonces ya lo tenemos todo Lo tenemos todo Ya empieza a venir la gente Ay, qué guay Qué ilusión Qué ganas tengo Que estoy muy nervioso Vale Y voy a poner Eh... Voy a poner esto por aquí Vale Esto por aquí Que por ejemplo Va a estar aquí Esperemos que no No se queme nada Vale Y tú Vale Tú cámbiate de Cámbiate de ropa otra vez Por favor Cámbiate de ropa Eh... Atuendos Vas a cambiarte de atuendo Y te vas a poner Este Y tú te vas a cambiar de atuendos también Cambiar atuendo Cambiar atuendo Y te vas a poner el traje De novio Y como buen novio que eres Vale Vas a ir aquí Vale Vas a venirte aquí Te vas a sentar Lo que no sé Lo que no tengo muy claro todavía Ah, mira la gente Ay, qué mona la gente Ha venido Todo el mundo viene de negro O es cosa mía Gracias, eh Gracias por venir a mi Gracias por venir a mi boda Gracias por venir a mi boda Vale Cámbiate de ropa Vale Cambia Ahora sí Ponte el vestido Vale El vestido que te vas a poner Ay, qué Pero viene la gente Como muy cabreada Ay, mirad Qué mona Por favor Qué guapa Bueno, pues Si estamos todos Que no sé si estamos Bueno, tú mientras Siéntate aquí Vale Vas a hacer tiempo Vas a hacer tiempo Muy bien A que se siente todo el mundo A que venga todo el mundo Y bueno, pues yo creo que ya que estamos Pues vamos a casarnos ¿No? Vamos a casarnos Voy a casarme con Aiko Ay, qué ilusión Qué ganas tengo Estoy nervioso Estoy muy nervioso Y Aiko ya viene Mira, Aiko ya viene Mírala Oh, mírala Ya no se casa Ya no A ver, vas a ir hasta aquí ¿Vale? Ay, mírala A ella Qué guapa Qué guapa Vale, pues ahora ya sí Voy a casarme con Aiko Ay, ya está Ya estamos Ya estamos Pero, a ver Está la Jai Hay gente No, no sé si hay gente No lo sé Ay, mira Qué monos son Por favor Fotos, por favor Quiero muchas fotos Oh Oh Ay, qué bonitos son Oh Pero ya hay gente Aquí sentada Sí, mira Ya empieza a sentarse La gente Por favor Podéis sentaros Hay gente Que está triste Hay gente Que está enfadada Oh Mira Tú quédate con alguien Que te mire Como Aiko Mira Aquí yo sí Qué bonitos son Es que estoy muy enamorado De ellos Estoy muy enamorado Sí Ahora sí Empieza la boda Me ha costado mucho Encontrar el vestido Eh Porque voy a llevar Dos vestidos Hoy Hoy llevo dos vestidos Ah Feliz Que guay Quiero llorar Quiero llorar No voy a llorar Pero quiero llorar Oh Perfecto Y ya está la Pero está todo el mundo No, es que no se sienta Todo el mundo, eh Oh Qué guay Qué bien Iba a abrazarme Yo mismo Pues yo mismo me abrazo Oh Mira Hay fuegos artificiales Qué guay ¿Puedo? No puedo apagar Oh Bien Parece la boda de la reina Eh Que sí Ahí y todo esto Pues muy bien Estoy muy contento Muy, muy, muy feliz Pero que muy feliz Vale Pues ahora Vamos a venirnos aquí Ah Mira Sí puedo Pues voy a contratar Eh A un costelero Vale Ya que estamos Voy a contratar A un costelero Y también ya que estoy Voy a contratar A personal A un DJ Vale Pero no sé Vale Y entonces tú Vas a venirte aquí Vas a llenar fuente Con ponche Tú vas a llenar fuente Con chocolate Y vas a servirlo Eh Todo Vale Vas a servirlo todo Ahí Perfecto Y tú Pues te vas a cambiar De ropa Vale Te vas a poner Cambiar Te vas a poner El siguiente vestido Vale Cuando puedas Porque ese vestido Es como muy incómodo Pero bueno Ya aquí le tenemos Nos hemos comprado dos Somos como las millonarias Vale Entonces Ahora ya que estamos aquí Puedo venirme por aquí Puedo venirme por aquí Ah Pensaba que había Azorreo Bueno si Lo más fácil es que Es que haya azorreo Vale Entonces Ahora ya que estamos Ahora ya que estamos Voy a Mejorar ponche de frutas Y voy a llamar a comer No puedo llamar a comer Llamar a comer Perfecto Podéis comer Si queréis Nadie os obliga A que no comáis Ah Mira Ya vienen todos A comer aquí Como Como cerdos Que es esto A ver Quiere ser De filios como yo Querer Colgar Vale Pues menudo timo De telemarketing Pues si Menudo timo Hola Que tal amigos Como estáis Bien Pasen 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 aquí Pasen Es que No quiero limpiar Quiero comer Vale Si puede ser Por favor Puedes sentarte Gracias Es que Se están reseteando Algunos Reconozco Que nunca había estado Voy a sentarme Y él también Se va a sentar Aquí Vale Yo voy a intentar Sentarme En todo lo que pueda A ver Voy a poder Sí 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 puedo Sí puedo Sí puedo Pero siéntate Que los novios Se tienen que sentar Y no tienes nada Sí Tienes aquí Algo para comer Tú tienes aquí Ay No tienes nada No puedo No puedo No puedo hacer nada Con ello Ahora mismo Eh Sí Aquí tengo Para comer Pues voy a A comer ceviche Vale Por favor Podéis comer Todo lo que queráis Gracias Gracias Eh ¿Puedes preparar la tarta? Gracias Y ahí tenemos La fiesta También Por si queréis Fiesta Ahí la tenéis Yo voy a bailar Ahora cuando pueda Porque voy a bailar Ahora cuando pueda Oh Qué guay Qué guay Vale Ahora que estoy Pues con él Voy a Romántica Voy a expresar cariño Eh Romántica Voy a Coger de la mano Y romántica Voy A besar Bajo el muérdago Es muy navideño Eso Viva los novios Viva A ver Pero puedo Coger el ponche Voy a coger Ponche de frutas Vale Luego es que aquí Hay gente que Come lo que le da La gana Viste como le da La gana Y yo creo que ahora Podemos bailar Aquí en grupo ¿No? Vamos a intentarlo Bailar ahora Después en grupo ¿Me vais a dejar Bailar en grupo? Oh Míralos 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 ¿Dónde narices Está Espérate que todavía Voy a tener que hacer una tarta Me voy a poner a hacer una tarta Eh Pues voy a servir comida No No aquí no Preparar comida Pues una tarta Una tarta de bodas Vale Tarta blanca Esta Tarta de invierno Voy a preparar una tarta de invierno En serio Tarta de coco Tarta de fresa No me llama nada la atención Vale Voy a preparar Una tarta De estas Vale De invierno Así que bueno Yo mientras Voy a bailar Vale Voy a bailar en grupo Voy a bailar Voy a darlo todo Perfecto Pues yo voy a Puedo hacer la tarta La tarta no voy a tardar mucho en hacerla Vale Eso es lo bueno Que no voy a Y cuando llegue a casa Tengo el cumpleaños de la nena Esa es otra Esa es otra Que yo tengo el cumpleaños de la nena Y eso también me gusta Porque Porque me gusta también Vamos Vale Por fin Venga Ya está No La guardes Abre A ver Más opciones A abrir La tarta Ah Que sigan sacando la tarta Vale Bueno Pues aquí voy a Decoración Nupcial Vale Si puede ser Por favor No me vas a dejar Hacer la decoración Nupcial Eh No Decoración Nupcial Nada 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 que no me No No me deja Se ha quedado ahí Y se lo pongo aquí Decoración Nupcial Eh Vale Hola Que tal Como estás Y si lo pongo aquí No Aquí no me deja Voy a Ve a intentarlo aquí A ver Si me deja Aunque hoy está con ganas De tocarme El moño Oh Y ahora sí Ahora sí Ahora cortar Tarta Tarta Nupcial Oh Podéis todos comer Gracias 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 Claro Es que era lo que faltaba Hombre Iré a hacerme fotos ¿Con quién? Voy a hacerme Hacerse foto ¿Con quién? Pues mira Voy a hacerme Con Melody Me voy a hacer una foto A ver si quiere ella Aquí con los invitados Claro Así es el día del amor Tener una cita Dar flores Bueno yo Estoy comiendo tarta Que era lo que a mí me importaba Comer tarta Ya lo demás Me daba un poco igual Venga ¿Puedo hacerme una foto contigo? Hacemos una Ven Foto Angie Ahí estamos Muy bien A ver Un poquito más grande Perfecto Venga Siguiente foto ¿Con quién? Pues con mi Con mi marido Con mi nuevo marido No con mi nuevo Sino con Con mi esposo Hacerme una foto Bueno Hacerse una foto Con Con Kiyoshi Venga Muy bien Venga Todo perfecto Todo genial Es que Kiyoshi Está haciendo un poco Lo que viene siendo El marranono ¿Vale? Ir aquí Vale Me vas a dejar Hacer una foto Con Kiyoshi No ha salido No ha salido muy para allá La foto Creo Creo que no ha salido Muy para allá Vale Voy a hacerse Foto con Con Kiyoshi Eh Kiyoshi Para de Date quieto ya Hombre Que quiero hacerme Una foto contigo Narice Mira que eres difícil ¿Eh? Angie Perfecto Foto Foto Y también una Un poquito Más pequeña ¿No? Guay Y voy a hacerle Una foto A Kiyoshi A ver si me A ver si Tengo por aquí La cámara Que la tengo Por aquí Y voy a hacerle Eh Hacerle una foto A Kiyoshi Ah mira A ver Ya es que sale El otro ahí El otro jambo La verdad Que no sé Para qué son Esto Vale Y aquí Yo sí Que te haga Una a ti ¿Vale? Porque el vestido Pues el vestido Me encanta Entonces Tú por aquí Y ahora Vas a hacer Una foto A hacerle Una foto A Espérate Que todavía Ay Mírala Que divina Ella Esta Esta me gusta Esta no Tampoco Que ojos Tiene Ay Que mona Esta no Y se la Y se la Alejo Puedo hacerle Una foto Así como Al vestido Vale Entonces Ahora Foto Y foto Ay No Enfadada No Triste No Tiene una foto Que salgas Bien Bien mona Ah Vale Esos son Los diferentes Vale Y esta Si Y esta A ver Claro Esa es lo que pasa Que es que yo No sabía esto Es la primera Que lo veo Este Este Me gusta Mucho Este 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 Ahí Foto Ya esta Ya esta Ya esta Ya puede terminar La boda Cuando queráis Y la Bueno La boda En si Ya ha terminado Casi No Entonces Ahora tu Vas a regalarle Romántico Besar las manos No Besar bajo el muérdago Niki Niki Espesar cariño No Ir a por un bebe Tampoco Mostrar al lado seductor Tampoco Y quiero regalarle unas rosas Que no me va a dejar No me dejas Quiero regalarme unas rosas En amistoso Cantar sobre la festividad Compartir Cotillear Que Da igual Da igual Pero mira A mi me esta dando besitos Que es lo mas importante Que me esta dando besos Charlar con Magnus Vale Pero si es que la boda Si ya ha terminado Ha finalizado Voy a coger un ponche De frutas Para terminar Ahí Muy bien Pues muchas gracias A todos por venir Os lo agradezco Un montón Os lo agradezco De verdad Mucho Mucho Que guapo eres No Chico Madre mía Es que tengo Tengo amigos muy guapos Tengo amigos muy guapos Y no se lo que me costa En verdad La boda Pero bueno La boda Me dio que costar Un riñón y parte del otro Porque bueno Ya hemos terminado Ya hemos terminado Perfecto Pues ya os podéis ir Si queréis Gracias Gracias a todos Gracias a todos por venir Y no ha llovido Gracias a Dios No ha llovido Y bueno Pues tu te puedes ir a casa Y tu también te puedes ir a casa Si quieres Vale Porque ya Hemos terminado Gracias Ahí os quedáis Yo voy a Folletear con Con mi marido Vale Mira Están cambiadas de ropa ya Ay de verdad De verdad Que pena dais Que pena dais No puede Vale Como le había vuelto A casa Que contento estoy Que contento estoy No podemos hacer una idea De lo feliz Que ahora mismo estoy Y en el siguiente capítulo Nos vamos a ir a la playa A Tomar el sol Y bueno Pues todas esas cosas Y pues quien sabe Si a quedarnos también embarazados No lo sabemos No lo sabemos Pero a ver Antes de nada Antes de nada Eh Cámbiate de ropa Vale Cámbiate de atuendo Ponte tu vestido de novia Ponte tu vestido de novia Que aún no hemos terminado Vale Gracias Y yo quiero que vengas hasta aquí Porque es que es el cumpleaños de la nena Es el cumpleaños de la nena Vale Atuendos Cambiar atuendo Eh Ponte este Y ahora vas a Crecer Claro Pero tengo un problema Ahora con crecer Oh Que monos Tengo un problema Ahora con que crezcan Pum Y va a ser Adorable Adorable Muy bien Oh Que monos Por favor Perfecto Muy bien Bien pues ahora voy a quitarte esto Voy a quitarte esto de aquí Y a poder ser Esto te lo voy a mover A ver si puedo moverlo Y te voy a poner una camita Eso si voy a poder ¿Verdad? Si voy a poder ponerte una camita Venga Venga dime que si Dime que si Perfecto Una camita Muy bien Muy bien Y ahora pues voy a Acostar aquí Yo si Vamos Muy bien A ver que te voy a acostar Vale Que quiero Quiero folletear con tu padre Hijo Es que a ver Has nacido en un mal Mal momento Vale pues yo voy a venirme aquí Y el Va a venirse aquí también Vale Tu quiero que te pongas Tu traje De Atuendo Cambiar atuendo Quiero que te pongas Este Vale Quiero que te quites el vestido Oh Que morbo Por favor Vale Cambiar atuendo Y tu en un atuendo Que te puedes poner Ah bueno Tu no tienes atuendo No pasa nada Pero bueno Yo voy a Hacer mi quiñiki con Aiko Oh Si ¿Quieres? Hombre Claro que quiero Claro que quiero Para celebrar Nuestra noche de bodas Y de pasión Y todas esas cosas Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Pa 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 Perfecto Me encanta Y bueno Nosotros pues vamos a dejar aquí El capítulo de hoy Chicos Si os ha gustado Esta boda Os espero que la Espero que le deis like Favoritos Y os suscribáis al canal Si no lo estáis Soy Eduardo Sincero Y nos vemos en el siguiente capítulo De los Sims 4 En el canal Un saludito Y hasta la siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!